Música Amigos, aquí estamos de regreso espero que hayan aprovechado para hacer todos los pendientes que tenían que hacer les voy a platicar un poquito tenemos aquí hirviendo nuestro risotto con nuestra salsa de vino tinto vamos a aprovechar ese calor y ese vapor que está saliendo para cocinarlo como si estuviera en una olla de vapor si tienen ustedes tapa o lo están haciendo en una olla que tenga tapa está perfecto los que no tengan van a tomar este clean pack que es un plástico que se usa para cocinar que es resistente al calor si y lo vamos a tapar ok ya lo tenemos a fuego super bajito eso nos va a ayudar a que no se nos queme la superficie y lo único que vamos a estar haciendo es destaparlo y checar la consistencia es super importante en este arroz amigo el dente el dente es justamente igual que la pasta cuando ustedes lo muerden tiene una pequeña un pequeño puntito blanco que es justamente cuando está perfecto aquí le vamos a hacer un hoyito nada más para que respire un poquito el vapor no se nos reviente y lo vamos a dejar ahí cocinando a fuego super bajo si quieren ustedes pueden hacer lo que voy a hacer lo pueden pasar a una plancha hay muchas estufas en su casa amigos que tienen una especie de planchita lo pueden poner ahí está fuego bajo no se quema vamos a bajar un poquito aquí nosotros la temperatura que obviamente tiene mucho más calor esto que una cocina tradicional entonces ahora en un sartén lo que voy a hacer es saltear mis morillas les voy a poner un poquito de mantequilla les vamos a poner un poquitito de ajo cebolla las vamos a saltear con un poquito de perejil y esas las vamos a incorporar a nuestro risotto justo cuando vaya a salir que va a ser nuestra guarnición vamos a poner un poquito de mantequilla para saltearlas vamos a calentar la mantequilla vamos a dejar que se derrita y entonces sí vamos a incorporar un poquito de la cebolla que ya teníamos picada y con un poquito de ajo que teníamos eso se ve súper fácil y la verdad es que puede ser súper fácil lo único que van a necesitar es en su sartén hacer el peso del producto que están usando hacia una de las esquinas y jalarlo y con eso van a ver y si no me mandan un twitter estoy como arroba chef santillana en twitter y ahí con todo gusto me pueden decir oiga si pude chef no pude si es cierto tiene usted razón y eso lo vamos logrando nosotros poco a poco con la práctica a lo mejor al principio van a acabar con todo el producto regado pero como les dije en el primer programa lo importante es que se arriesguen no tengan miedo a ensuciarse no tengan miedo a quemarse no tengan miedo a echar a perder así aprendimos todos y es la mejor manera de aprender ok entonces estamos salteando aquí las las de estas voy a retirarlo de aquí porque tiene mucho calor mi plancha y se me puede quemar voy a bajar este la temperatura y mientras aquí que ya tengo mis setas vamos a agregar un poquito de perejil el perejil obviamente si lo quieren usar como guarnición o como decoración lo ponen al final fresco este porque a la hora de cocinarlo pues como ustedes saben se oxida y se va poniendo negrito no entonces aquí tenemos ya nuestras setas vamos a ponerle un poquito más aquí estamos sazonando siempre tengan cucharitas a la mano para poder checar el sazón de las cosas siempre con cuidado de no quemarse ¿quieres probar Broso? aquí te pongo un poquito para que pruebes aquí con la cuchara no me podes arrumar la boca esa es la pura salsita ok la vamos a conservar va a ser suficiente el calor que ya tiene la mezcla esto está hirviendo entonces vamos a retirar vamos a retirar un poquito nuestra tapa y vamos a proceder a checar como está el arroz como les decía es súper importante en este platillo que el arroz tiene que estar al dente o sea de hecho es un platillo que se sirve igual que la pasta al dente en cuanto ustedes vayan a un restaurante o pidan un risotto y esté cocido demasiado cocido no sirvió entonces es bien importante estar cuidando cuál es la consistencia de nuestro arroz ¿se acuerdan que al principio les platicaba que el almidón del arroz iba a ser que pareciera como que está cremoso miren quiero que vean esto miren miren la consistencia que tomó ¿ya vieron? pareciera como que si yo le hubiera agregado crema ¿verdad? bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a probar un poquito del arroz a ver cómo va ¿sí? igual siempre soplando cuidando de no quemarse siempre esperen que es un poquito el sabor que vamos a obtener es un poquito ácido justamente porque no lo da el vino ¿no? y por eso les decía este al principio que a mí me gusta la uva merlot porque aunque es ácido no es demasiado astringente o sea astringente es el hecho de que ustedes le dan un trago al vino tinto y sienten luego luego en las papilas gustativas que como si amarrara la boca este es bastante bastante ligero aquí vamos a ponerle un poquito de agua nada más para ponerle un poquito más de líquido y que no vaya a ser este poco el líquido que tiene para cocinarse entonces aquí nada más lo vamos a mezclar a final de cuentas recuerden una cosa el agua se evapora y volvemos a tener la misma consistencia y el poquito líquido que necesitaba lo va a jalar el grano del arroz para quedar perfecto entonces vamos a darle dos minutitos más vamos a volver a taparlo para aprovechar como ya les decía el vapor tapamos nuestra ollita hacemos unos ollitos y esto nos sirve perfectamente de tapa aquí ya tenemos nuestras setas listas para incorporar a la mezcla y bueno ahorita en lo que nos fuimos al corte yo adelanté un poquito con el queso parmesano el queso parmesano igual es este de parma y bueno en este caso es un tipo de queso que se llama queso rellano rellanito que es este es un queso bastante bueno comercial el original es el queso rellano pero es un queso que para que se den una idea el precio más o menos en el que está es se utilizan más o menos 14 litros de leche para hacer un kilo de queso parmesano entonces es un es un es un queso que tiene este un sabor este fuerte que es este tiene mucha grasa nos va a ayudar nos va a ayudar ahorita para incorporar perfectamente bien los sabores dentro del risotto nos va a ayudar a brillantarlo y dentro de la cocina usamos un truco que es agregar un poquito de mantequilla a la mezcla y eso nos va a hacer todavía que el plato brille mucho más entonces ya nada más lo único que nos falta es esperar a que nuestro risotto esté ¿no? como se pueden dar cuenta sigue estando apenas y rompiendo el hervor a una forma súper bajita y eso nos va a ayudar a que justo en la parte de aquí abajo que es donde más calor hay se puede quemar la mezcla y al estar quemado pues ya nos sirvió pero les voy a dar un tip si en un momento dado sienten que la mezcla está quemada a la hora de meter la cuchara y sienten que está pegado ya no le muevan ¿ok? entonces bueno vamos a hacer rápidamente lo que nos queda del de la receta sí tenemos aquí si les quedó con mucho líquido lo que pueden hacer es suben suben su fuego para ayudarle a que evapore más rápido moviendo vamos a agregar el queso parmesano agregamos el queso vamos a mover como ya quedó voy a bajar otra vez mi fuego incorporé perfectamente bien el queso parmesano miren ahí se está incorporando y ya vieron como como tomó brillo fuego bajito seguimos moviendo ok vamos a incorporar las setas con todo y la mantequilla que tiene el perejil que nos va a ayudar a pintar un poquito y nos vamos a ir a emplatar aquí tenemos nuestro plato esto se puede servir como una sopa ok esa porción que tenemos en la receta es más o menos para cuatro personas acuérdense que todas las pastas van al doble si limpiamos nuestro plato aquí vamos a echarle un poquito así como les dije no tengan miedo de ensuciar ok pueden decorar con unas ramitas de albahaca unas hojitas de albahaca y a mi en lo personal me encanta esta hierba de olor que es el tomillo que les parece amigos se ve rico verdad bueno pues como siempre hoy nos tocó estar solitos entonces van a tener este voy a tener más bien el gusto de probarlo con la casa con todos mis amigos que me acompañan de producción no dejen de preguntarnos sus dudas estamos en arroba chef santillana y en nuestra página de internet www.mbmtelevisión.com y pues los espero el próximo programa buen provecho el próximo programa